y esto es electrocumbia Hola que tal amigos bienvenidos sean una vez más a mi canal en esta ocasión vamos a revisar esta unidad viene siendo de la familia ACO esta es la SPOC 200 bueno amigos olvidaba yo enseñarles miren nada más estos case tan bonitos en color negro el famoso panal de abejas aquí lo pueden mirar la verdad que los de aluminio bueno los de color aluminio se ven bien pero miren este estilo en negro se mira coquetón así que vamos a abrir algunas luces y vamos a ver que onda vamos a ver de que se trata Hola que tal amigos pues ya estamos aquí miren nada más lo que tenemos esta preciosura de iluminación por ahí un colega de la ciudad de Fresno California se va a llevar unas cuatro luces de estas las acabamos de encender y cuando el tenga uno de sus primeros eventos nos va a mandar algunos fotos y videos para que las puedan mirar ya en acción como trabajan pues les damos una pequeña introducción aquí tenemos el manual básicamente aquí en el manual lo que nos encontramos es un disco de color de 7 más abierto tiene gobos rotatorios son 10 gobos con rotación y también tiene estáticos tiene 6 lo chido de esta luz es que no tienes que comprar las cosas por separado ya que te viene el cable powercon te viene el seguro el cable de energía y el cable de DMX 200 watts LED mira nada más fácilmente la puedes subir a la estructura sin ningún problema exactamente no sé cuánto pesa pero vamos a poner aquí de este lado el peso y todas las especificaciones lo que me encanta de esta luz es que no tiene absolutamente nada de sangrado los gobos tienen una definición impecable y como viene siendo una luminaria premium pues mira nada más lo que tenemos acá wireless interno con este wireless pues simplemente nos vamos a evitar el cableado que estar poniendo aquí tenemos el recibidor de JMAX el YMAX y con estos aparatitos podemos poner en serie todas las luminarias que querramos y se vienen directamente al software ya sea el disco o el suite al que ustedes tengan y nos vamos a evitar por fin el molesto cableado para poder hacer nuestras escenas pues aquí la tenemos la famosísima de la serie ACO la ACO SPOT 200 la verdad que está muy muy chida por aquí tenemos por aquí tenemos también ya alguna programación porque mi camarada la va a trabajar con el famoso Mi DMX GO de la familia de American DJ pero que creen esta iluminación ya tiene nueve escenas y los tienen simplemente accediendo al menú y escogiendo uno de entre los nueve que ya trae precargados así que por eso es que estas luminarias están destacando demasiado en la industria así que pues aquí los dejamos miren nada más que preciosura vamos a poner videos ya cuando estén ahí con las personas en el bailongo y todo para que puedan ver exactamente que proyección tienen así que espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ...